Es una tradición que se está copiando de los americanos, de los Estados Unidos. Hay una serie de ritos medio satánicos que acostumbran a sacrificar un animal que sea de color negro. Y en algunos casos, algún gato que sea de color blanco, pero colores puros. ¿Qué es lo que buscan? Gallinas, cuyes, perros. En nuestro país, desgraciadamente, también han comenzado a sacrificar animales y comienzan a insistir, sobre todo en criaderos y en albergues, que quieren un animal negro. Pero para el mes de octubre, que es cuando desaparecen en mayor volumen los animales de color negro. Por eso hay que esperar. Esperen, si alguien está insistiendo en un gato negro o un perro negro, esperen hasta noviembre. Y en noviembre lo dan. Y así sabrán si lo querían para un rito o porque ellos, si en realidad, querían un animal de color negro. Se los dijo Eduardo Rondón Navas, médico veterinario.